Mejorar las condiciones de salud de los coloneses es el objetivo de la alcaldesa María Malpica, esta vez Juana Parra de 56 años de edad, habitante del sector La Carmela de la parroquia Santa Bárbara, se le hizo entrega de una silla de ruedas necesaria para poder trasladarse a sus sesiones de fisioterapias para mejorar secuelas de un ACV. Gracias mi alcaldesa, como te digo todos los días, no tengo un mensaje ahorita en el teléfono para mostrárselos a ellos de testigo, pero todos los días el mensaje dice Gracias mi alcaldesa, Dios te bendiga, te cubro con la sangre preciosa de Jesucristo que tiene poderes, que te cuida, te cubre con su manto precioso para que nada te toque, ninguna saeta que ande de noche ni ande de día te toque, que las gracias son todos los días porque te levantas nuevamente Señor. Elvira Amar, presidente del Instituto Municipal de la Salud e Insaludo, enfatizó que la inversión fue de 22.000 bolívares, esto gracias a la buena gestión de la alcaldesa María, orientada a beneficiar a las familias más necesitadas. Por órdenes de nuestra alcaldesa y siguiendo su lineamiento, cumpliendo con su lineamiento, estamos aquí haciendo la entrega de una silla de ruedas, porque sufrió una enfermedad cerebrovascular aguda y tiene en este momento una discapacidad motora, no puede caminar y va con ella a que la lleven al CDI a recibir su terapia. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, yo Andri Dávila.